Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno, quería arrancar pillando disculpas porque lastimosamente Hoy es 31 de diciembre, este video lo montaré ahorita en la tarde Pero esta noche debería, debería en teoría Ya terminar la última pista, el último caso Y bueno, ya cerrar todo el tema de esta micro historia Con los regalos y Nick Santi, pero bueno 31 de diciembre, esta noche es casi imposible Realmente ponerme a grabar Y ya para mañana en la noche Entonces probablemente lo suba, pero ya todo el mundo lo habrá visto De todas maneras aprovecho esta oportunidad para desearles un feliz año Que tengan unas fiestas espectaculares Y la pasen lo mejor posible con su familia Vámonos para el juego Porque por lo menos, por lo menos quería montar algo de contenido Un montonazo de personas, muchas personas Gustavo, Raúl, Will, etc, etc, ¿no? No los puedo nombrar a todos Me estuvieron escribiendo por todos lados Por los videos de YouTube, por Discord, por Facebook Hablándome sobre que hace, no sé cuánto Pero me empezaron a decir hace tres días Habían cambiado las recompensas en las chapas Un cambio y una actualización realmente Bueno, no digamos una actualización Pero digamos por lo menos un cambio oculto Que no sé en qué punto exactamente se llevó a cabo Pero era, primero, lo primero muy necesario Y segundo, es un cambio muy, pero muy positivo Yo por ejemplo, ver a las personas que, a ver Ya tengo como 15.200 Y ustedes dirán, ¿cómo hay tantas chapas? Porque realmente yo no hago giros aquí Desde hace más de un año Yo creo que incluso hoy, 31 de diciembre Es la primera vez que me pongo aquí a hacer giros Lo que hacía era simplemente abrir acá Cuando tenía chapas en el backpack Abría acá y las tiraba aquí y listo Incluso tengo un montonazo de chapas en la zona VIP Que me dan a veces la máquina Tengo como 5.000 más Tengo otras tantas Pero, vean que la transmisión sigue siendo lo principal, ¿no? Eso no ha cambiado Vean aquí del lado derecho Que esta es la principal fuente Desde un punto de vista gratuito De obtener una transmisión con algo de suerte Para los jugadores nuevos Pero, vamos a colocar aquí en automático Aparte de la transmisión que salía a veces Recuerden de que siempre hay Diferentes objetos que podíamos ganar Y eran los mismos Entonces ya, claro Las personas como yo, los veteranos No seguían girando Porque no obteníamos Ya cuando tenías el todoterreno completado No obteníamos nada que nos llamase la atención Ahora cambiaron todo Y lo pusieron incluso mucho mejor Voy a hablar aquí Porque sí sé que a los veteranos Les estaré un poquito aburriendo Que hable tanto O que extienda tanto el video Pero, recuerden que Los videos guías de esto Yo los monté hace casi dos años atrás Entonces, hay mucha gente que se ha unido al canal Y que no tienen idea Esto es un juego En donde vamos a ir girando las chapas Ok, ponemos acá, acá Y, no sé, aquí arriba Y vean que se van desbloqueando Las categorías que tenemos del lado izquierdo Que son cuatro Son cuatro tipos de chapas Entonces tenemos que juntar O hacer una línea Entre tres iguales Las primeras tres iguales en línea Que desbloqueemos Listo Nos da el trufo No, mentira Ni siquiera son en línea Simplemente desbloquear Donde sea Disculpen Donde sea que desbloqueemos Las tres primeras del mismo color Que desbloqueemos Donde sea Ya ese objeto no los da Lo que sucede es que Esto es un juego Pero ya luego Por muchas pruebas Nos dimos cuenta De que estaba Pre-programado Es decir Cuando arranca el juego Ya Aunque hay una ilusión De que No, la suerte Déjame girar aquí No, simplemente No importa la chapa Que tú gires Ya está Pre-programado Para darte Un objeto Es decir La siguiente Vamos a poner un ejemplo Vamos a poner La siguiente es la azul Perdón, la morada Daba igual Si yo le daba clic A esta O le daba clic A esta O le daba clic A la de abajo O la de aquí A la derecha La que fuese Que yo le dio ese clic Me iba a dar la morada Entonces De alguna u otra manera Ya he hecho muchas pruebas Siempre ya está Pre-establecido Lo bueno es Lo del lado izquierdo Que nos están dando Vean que ya nos dan Un SCAR Que antes no daban Dan plomo Que antes no daban Dan traje de Queblar Que es el mejor O uno de los mejores Trajes de todo el juego Claro, pieza por pieza No Y dan fibra Entonces esto está bastante genial He hecho todo eso Vean que me dio fibra Perfecto Toda la Una sola solamente Todo lo que Vayamos consiguiendo Va para el cofre Del lado derecho Entonces vamos a Hacer varios Y ahora luego de hablar tanto Vamos a simplemente Esperar A ver si Podemos ver Más o menos Las diferentes Recompensas Pero Les garantizo Para los jugadores nuevos Que las recompensas Que teníamos antes No eran tan buenas Como esta Por lo menos El SCAR Todos sabemos Que el SCAR Es la mejor Arma de todo el juego Entonces yo como aquí No hay Ningún tipo de secreto Luego repito Perfecto Me dio un SCAR Está bastante bien A la primera me dio FILE A la segunda me dio Un SCAR Imagínense un jugador Nuevo Que tenga No sé Unas 100 chapitas Como yo Y se pone aquí Con la mínima apuesta Y hace veces Llevado un SCAR Está bastante bien Estoy hablando De un jugador nuevo Con 100 chapitas Que se hubiese puesto Como yo aquí A poner Apuesta mínima Apuesta en la apuesta mínima Y hace veces Llevado un SCAR Que es la mejor arma De todo el juego Esto está fantástico Esto está demasiado Demasiado bueno Y hay otras recompensas Evidentemente Que son mejores El traje de Kevlar Los pueden ir coleccionando Hay acero también Evidentemente Para un jugador nuevo O el que no tenga Un todoterreno Con las 10 transmisiones Eso sigue siendo Eso sigue exactamente igual La transmisión Va a ser como que Lo más preciado Lo más difícil de conseguir Eso sí que Tiene bastante Bastante paciencia Y hicimos muchas pruebas También Que se lo van a estar preguntando Los jugadores nuevos Apuesto poco O apuesto De 20 De 30 40 O 50 Que es el máximo Es lo mismo Es exactamente Lo mismo También es una especie De ilusión Pero Van a ganar Y van a perder Al final Exactamente Lo mismo Y Apostar más No te garantiza Un Jadpot Que sea Más impresionante No Los Jadpots También Todo está programado Te va a salir Exactamente Lo que esté programado El primer Jadpot Te va a dar Tal cosa El segundo Te va a dar Tal cosa El tercero Te va a dar Tal cosa El cuarto Te va a dar Tal cosa Todo está programado Dentro de tu cuenta Da igual Cuanto apuestes El Jadpot Ya está todo fijado Y da igual Que chapita Voltees primero Ya la recompensa Está fijada No se vea que por allá Que me da Una vez más Algo bastante bueno Una VCS Excelente arma Me da otra parte El traje En este caso El casco Y me da C4 El aluminio Si bueno Sé que no es nada Llamativo Pero por ahora Es De las 8 cosas Que hemos visto hasta ahora Es la única Medio mala Y en este caso Me lo digo No se Vamos a hacer un par De Jadpot Más A ver si podemos Aparecer algo Que nos aparezca Algo diferente La transmisión Tarda La transmisión Si no es tan sencilla La transmisión Para los jugadores Que todavía les falten Las 10 Que sean jugadores nuevos Tienen que tener Un poquito de paciencia Esta es la forma Gratis De conseguir transmisiones Pero evidentemente No tan fácil Aquí Un poquito distinta La cosa Entonces Vean que nos sale aquí Esto lo podemos conseguir En los pantanos O sea que no tenga La transmisión Fantástico Una fuente Perdón Que no tenga el todoterreno Entonces una fuente Porque no puede ir para los pantanos La podemos seguir acá Otra parte Del traje quebrer En este caso Los pantalones Una vez más Un SKAR Que es un excelente arma Y piezas de fábrica Para también jugadores nuevos Que estén teniendo Algún tipo de dificultad Para obtener O craftear Las mejores modificaciones Moradas Esto yo creo que Hacía mucha falta Ya teníamos alrededor De dos años Con las mismas recompensas Y yo la verdad Es que ya ni venía Para acá Por eso tengo tantas Chapas por todos lados Porque tengo en mi casa Tengo en la zona En el cofre Que no lo sacaba Tengo en el buzón Tenía aquí 15 mil Pero vale la pena Que apenas me he gastado 400 Alrededor de 400 chapas Y ya me he llevado Varias cositas Incluyendo un SKAR La programación De mis juegos Es diferente a la de ustedes Ok No quiere decir que A todo el mundo Le va a salir lo mismo Puede ser que a ustedes Le saca dos SKAR Diferentes Puede ser que nunca Le saco un SKAR O sea Le aparezcan las opciones Pero nunca se la gane Pero prueben Creo que está bastante bien Creo que el cambio Es positivo Al final es un importante ¿No? Que tampoco es que sea algo Súper impresionante Porque esto no deja de ser Desde un punto de vista Gratis Aunque las chapas Tenemos que coleccionarlas Por todos lados Y irlas reuniendo Pero al final Las chapas se consiguen gratis Venimos para acá Y con algo de suerte En el sentido de que Nuestra programación Sea lo más positiva posible Vamos a tener un montonazo De cosas chulas Y bueno Aquí tenemos otro Jet Pot En este caso nos repitió Vamos a ver La pasada me había dado Aluminio Las mismas opciones Y ahora me da una BSS Bueno Vamos a darle La última Lo único que me queda Como que un poquito De No me ha salido La pechera Aquí No me queda Así que falta Una combinación Allí que todavía no me sale Y tampoco me ha salido El acero Me debía salir acero En algún punto Y tampoco me ha salido La transmisión Antes daba C4 También Que es una buena recompensa Para hacer los saqueos Sobre todo Con nuevos jugadores No me ha salido Pero Hay muchas opciones Que bueno Habrá que darle Le darle Para que salga Más o menos Ya por lo menos Hemos mostrado La mayoría Las mejores O las más frecuentes Por así decirlo Pero claro Me puedo quedar aquí Media hora dándole Gastando chapas Y capaz a la media hora Es que me viene saliendo La opción Con la transmisión Con algunas cositas Allí diferentes Para ver Lo importante Es que entonces Un creer positivo Y que vengan a hacerlo Bueno muchas gracias familia Ya lo vamos cortando por acá Espero que de verdad Del video He sido desorado Muchas personas No lo sabían Muchas gracias A las personas Que me Me estuvieron alertando Porque la verdad Yo era una de las personas Que no estaba al tanto De esto 500 chapas Es lo que me he gastado Hasta ahora Creo más o menos Porque claro Uno sigue ganando Pierdes pero sigue ganando Pierdes ganas Pierdes ganas Al final te mantienes Más o menos En la misma cantidad Eventualmente Se van gastando Lo cual es lógico Espero que la pase Subamente bien Aquí me vuelve a repetir La primera opción Esta fue la que me dio Un traje Perdón Me dio la scar La scar Y ahora me da simplemente Esta me ha dado scar Y dos veces ahora Fibra Y ya Lo dejamos entonces hasta acá No olviden como por eso Le gustó No olviden Ponganizar el botón de like Y en el siguiente video Hasta luego ¡Gracias! Chau